¡Hola chicos! Nuevamente otro vlog, no sé que se me está dando para hacer vlogs tan seguidos Estamos en una cancha de racket Aquí está Nicole Sorry por el desenfoque Bueno, ya A ver, en resumen, estamos aquí porque vamos a dormir por Halloween Y van a proyectar películas, pero ahí en el fondo ¡Héctor! ¿Van a pasar películas con proyector? Sí Y bueno, voy a estar grabando todo lo que ocurra hoy Y no sé cómo lo voy a hacer porque va a estar todo oscuro Oscuro La única loma con su flash ahí no es Creo que voy a tener que hacer eso sinceramente Ya encima, pero si ustedes ayuda mamá, yo lo estoy haciendo todo solo mamá ¡Ay no! ¿Cómo se va? ¡Ustedes! Oh my goodness No se ve nada ¿Y ahí? Voy a volver ciega, sí ahí se ve bien Pero tengo cara de muerta, por dios Como siempre Gracias Jota ¿Estás grabando? Sí, hola Héctor Que no se va a ver nada en toda esta parte del video Así que van a disculpar, vamos a estar con linterna Vamos a estar con pura linterna ¿Qué pasa? Después de dormir un rato, aquí nuestro amigo sale un poco premiado A ver, les voy a decir qué es lo que está ocurriendo No van a ver nada pero Aquí al frente De mí Están los chicos caminando Estamos caminando en Polanco Y estamos buscando un lugar donde sentarnos para Para ponernos a hablar de cosas de terror Y yo no sé por qué me estoy metiendo en esto Si soy una maricona Y estoy súper atrás O sea, estoy atrás de ellos Me va a comer algo Me va a morir Ya entonces la cosa es no atraer mucho a esas cosas Entonces traten de no gritar mucho De estar callados y de estar juntos, ¿ya? ¿Entienden? Traten de no alejarse No me asusten, no deporten Porque cuando estemos juntos no nos va a pasar nada En cambio si se alejan o empiezan a hacer una otra cosa Es más probable que eso nos aparezca algo Así que no queremos que eso nos aparezca nada, ¿no? Nadie quiere, nadie quiere Vamos al fútbol Ya entonces No, no Dicen que ahí aparece un gol al ángulo No, ya no quiero nada Escuchen, vamos a ir, vamos a ir Hola Así que lo que terminamos haciendo fue dormir Y son las casi 7 de la mañana y ya estamos despiertos Y está lloviendo Y es hermoso Hola Héctor Hola Hola Noé Hola Yo no sé si me voy a atrever a poner alguno de los clips que grabé por la noche, cuando salimos a caminar, porque me da miedo verlos sinceramente, pero para que se imaginen, digamos un poquito, fue por aquí por donde caminamos anoche, por ahí. Fuimos para allá, para allá, o sea, allá, y luego le dimos la vuelta por detrás de esa colinita, y fuimos para allá, que por allá están las canchas de tenis y está la piscina. Ay, pucha, se me está mojando la cámara. Entonces luego, vinimos por acá, caminando hasta el racket, de vuelta. Es el momento de ordenar ese desastre. ¿Qué vas a hacer? Jugar, ya dale, anda. Se me fue totalmente grabar las pasadas horas. O sea, de cómo me fui y despedirme de los chicos y todo eso en el vlog. Siempre se me olvidan estos detalles, pero bueno, la cuestión es que hoy tengo otra actividad de Halloween igual, y estoy disfrazada. Y también se me olvidó grabar el proceso de mi disfraz, supuestamente. Y ya vieron mis manos. Ya me puedo mostrar. Ya me puedo mostrar. Ya me puedo mostrar. What have I done? Se supone que soy Tyler Joseph slash Glory Face. Ay, me falta el beanie que me lo va a prestar Alex porque yo no tengo un beanie rojo. Y bueno, creo que lo próximo que van a ver va a ser a mí con Alex en la fiesta. Creo. Well, 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 ya estamos aquí y ahí está Alex. Alex, esperen que la enfoquemos. Y le robo el sombrero a Julio. ¿Salió este video? Salió. Ya da miedo a hacer cosas, nada, sin la vida. Hola, Samu. Casi lo hacía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me tapaste No hice una despedida adecuada en la fiesta en donde estábamos Así que lo voy a hacer ya ya, estamos en el trabajo de Alex A ver, contales, ¿qué haces? Yo trabajo en un restaurante hindú en donde bailo música de Bollywood ¿De qué? Bollywood, Bollywood es el Hollywood de la India Por lo menos ya tenemos que ver Stranger Things Y eso fue todo por el vlog de hoy Bueno, sí de hoy No voy a ver Stranger Things hasta el jueves Pobrecita Ay, yo ya vi Stranger Things Ya se lo vio todo Ya se lo vio hasta la temporada de día Y bueno, bye Bueno, bye Espero que les haya gustado esto Chao